Hola a todas y a todos, bienvenidos, bienvenidas. Hoy, como ya es tradición, nos juntamos para hacer un taller de cocina, el Arca y Amaltea. Yo soy Mariam de Amaltea y yo soy Neus del Arca. Vale, hoy vamos a hacer una receta bastante fácil y de una cosa súper buena. ¿Qué vamos a hacer, Neus? Pues vamos a hacer un pan, un pan tipo dins, un pan finito, que no necesita horno y es súper fácil de hacer. Ahora os lo vamos a enseñar. Para hacer este taller, esto es todo lo que necesitamos. Tenemos 450 gramos de harina, 14 gramos de levadura de panadería, tiene que ser una pizca de sal, un chorrito de aceite y un vasito de agua. Y luego tenemos que tener el bol para mezclarlo todo y al final preparada la sartén para hacer el pan. Lo más importante antes de empezar a hacer cualquier cosa en la cocina es lavarnos las manos. Así que voy a ir. Oye, Neus, ¿tú te has lavado las manos? Hoy, no, y es súper importante. Pues venga. Lo primero que hay que hacer es juntar muchos de los ingredientes que tenemos en el bol, ¿vale? Entonces, vamos a poner la harina, toda entera porque ya la hemos pesado antes, la levadura, que ya sabemos que son 14 gramos y como aquí tengo dos sobres de 7 gramos, pues son 14. La echamos también un sobre y dos que caiga toda bien y lo aprovechamos todo y una pizquita de sal. A ver, más o menos, así, más o menos, ¿vale? Perfecto. Y ahora, pues lo mezclo todo bien con la mano. Lo siguiente que vamos a hacer es añadir un chorrito de aceite, un poquito, mirad, solo esto, ¿vale? Y el agua. El agua no tenemos una medida segura. Puede ser que tengamos que añadir más al vaso o que con menos tengamos suficiente, ¿vale? Lo que vamos a hacer es ir añadiendo el agua poquito a poco y ir amasando hasta conseguir una masa que no se nos pegue en las manos. Cuando no se nos pegue en las manos, la masa estará lista. Entonces, lo primero es echar un poquito y empezar a amasar. Mirad, fijaros, he echado súper poquito, ¿vale? Entonces, voy a empezar a darle forma, pero seguro, seguro me va a faltar más agua. Así que voy a ir añadiendo poco a poco hasta que la masa sea, pues casi, casi como plastelina, ¿sabéis? Así que no se nos pegue en las manos, pero que la podamos moldear. Vale, chicos, en este momento tenemos la masa así, como veis, ¿vale? Todavía le falta un montón de agua, entonces hemos rellenado otro vasito de agua para echárselo, ¿vale? Entonces, vamos a ir otra vez poco a poco, ¿vale? Porque nunca sabemos exactamente cuánto vamos a necesitar. Entonces, seguimos amasando, mezclando harina con agua. Mirad, así es como se nos tiene que quedar la masa, ¿veis? Que no se pega en las manos y se puede moldear y amasar todo lo que queráis, ¿vale? Entonces, ahora lo que hay que hacer es echar un poquito de harina en el banco. Recordad que tenemos que guardar un poquito de la que tenemos para poder amasar en el banco, ¿vale? Echamos así un poquito por encima, la extendemos un poco. Eso es. Y ahora ponemos ya la masa y tenemos que amasarla en el banco durante cinco minutos, ¿vale? Bueno, como eran cinco minutos para amasar y es un poco cansado, la verdad, pues como somos dos, hemos hecho un relevo. Y Neos está terminando de amasar. Ahora, sí, como veis, ¿verdad que Mariana había echado mucha harina en el banco? Pues mirad, amasando, amasando, la masa necesitaba más harina y la ha ido cogiendo, ¿vale? Entonces, ahora, como ya han pasado los cinco minutos, lo que vamos a hacer es hacer más o menos una bola con la masa. Esto sí que mola. Una bolita, qué guay. Y en el mismo bol que habíamos usado al principio, la vamos a dejar, ¿vale? El pan, para que se haga hay que dejarlo reposar. Y la levadura lo que hace es que crezca. Entonces, la vamos a dejar así y luego vamos a utilizar un trapo que se lo vamos a poner por encima. Y así, de esta manera, la vamos a dejar una hora y media. ¿Vale? Bueno, ya ha pasado hora y media, ¿vale? Vamos a ver cómo ha quedado esto. Debe de haber crecido bastante. ¡Toma! Se ha hecho bastante grande. Ahora, lo que tenemos que hacer es volver a amasarla, ¿vale? Durante cinco minutos la volvemos a amasar como antes, poniendo harina en el banco y moviéndola bien para que pierda todo el aire. Pero antes, nos volvemos a lavar las manos. Porque llevamos hora y media haciendo otras cosas. Me voy a preparar el banco poniéndole harina. Un poquito como antes y amasando durante cinco minutos. Como cinco minutos parece que no, pero es larguito, pues seguramente Neus y yo nos vamos a volver a turnar. ¿Se ha pegado un poquito? ¿Se ha pegado un poquito? La recogemos bien, la ponemos y vamos a amasar. Vale, pues como os había dicho Mariam, como son cinco minutos y cuesta un poquito, pues nos hemos cambiado, ¿vale? Y ahora estoy ya terminando para explicaros el siguiente paso. Mirad, cuando ya he pasado los cinco minutos que la hemos amasado y le hemos quitado bien el aire, pues entonces lo que vamos a hacer es hacer como una barrita de pan. Así como si fuera plastilina, ¿vale? La hacemos más o menos igual de gordita por todas partes y la estiramos. Porque ahora lo que vamos a hacer es dividirla en trocitos. Tantos trocitos como panes queremos que nos salgan. Depende de lo grandes que hagáis los trocitos, saldrán los panes más grandes o más pequeños, ¿vale? Porque luego lo que vamos a hacer es aplastarlos. Entonces, yo creo que así podría ser una medida bien, que más o menos está igual de gordita por todas partes, ¿vale? Y vamos a hacer dos tipos de bola, ¿vale? Para que veáis un poco los tamaños que pueden salir. Vamos a hacer cuatro más pequeñitos y cuatro más grandes, ¿vale? Entonces, primero calculo. Digo, si yo quiero que me salgan más o menos ocho panes, voy a decir, a ver, voy a probar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, bueno, pues siete, también me parece bien. Más o menos, ¿vale? Esto ya depende un poco de vosotros. Entonces, por donde he hecho la martita, voy a cortar, ¿vale? Así, la masa. Se corta fácil, ¿verdad? Sí, súper fácil. Se estira. Este lo podemos dividir en dos, ¿o qué? Sí, dos pequeñitos. Dos chiquitines, ¿no? Así vemos todos los tamaños. Claro. ¿Vale? Entonces, una vez tenemos esto, ¿qué vamos a hacer? Mirad. Hacemos bolitas bien hechas, ¿vale? Porque ahora las hemos cortado. Entonces, hacemos bolitas bien hechas. A ver, ¿vale? Que queden así como bastante uniditas, ¿vale? Que no tengan muchas grietas. Así con todas, ¿ok? Entonces, lo siguiente que vamos a hacer es preparar un plato, ¿vale? Un plato normal. Y cada una de las bolitas las vamos a chafar, ¿vale? Porque este pan, como habíamos dicho al principio, es un pan chafadito, ¿vale? Entonces, cuando tenemos nuestra bolita, lo que vamos a hacer es coger el plato, ¿vale? Voy a apartar un poquito las otras para que lo veáis bien. Coger el plato y con la base del plato voy a poner mi bolita y voy a presionar, intentando presionar por todas las partes igual. Y fijaros, toma, ¿vale? Este es el panecito. Entonces, voy a coger un poquito de harina de la que me ha quedado antes y le voy a poner un poquito de harina por los dos lados, ¿vale? Así. Y en otro plato que también voy a tener preparado, los voy a ir reservando para luego ponerlos en la sartén. ¿Vale? Muy bien. Y así vamos a hacerlo con todos. Es importante una cosa que no os he dicho, que es tener un poquito de harina en el banco. Porque si no, cuando lo chafamos con el plato, se nos queda pegadito. Entonces, es mejor que ya tengamos un poquito de harina, ¿vale? Vale. Una vez tenemos los panes hechos ya, vamos a poner una sartén a calentar. Ya la tenemos puesta hace un ratito y cuando esté bien, bien caliente, que ya está, vamos a poner dos panes que a mí me caben dos aquí, ¿vale? Los ponemos y hay que dejarlo a fuego medio, lo voy a bajar un poquito. Y lo dejamos así dos minutos, sin tocar, súper importante, dos minutos se quedan ahí, ¿vale? Y luego les daremos la vuelta. Vale. Como ya han pasado dos minutitos, voy a darles la vuelta, ¿vale? ¡Toma! Se han hinchado un poquito, eso es muy buena señal. Vale. Y ahora, dos minutos más, igual. Y seguimos esperando. Bueno, ya han pasado otros dos minutos, así que los voy a sacar, ¿vale? Los voy a sacar y voy a dar la vuelta para que veamos. Súper buena pinta. Y voy a poner otros dos. Y así, mientras preparo unos, van haciendo otros. Cuento dos minutos ahora. Y mientras tanto, estos... Neus, os va a explicar qué hay que hacer. Mirad, es importante que sin quemarnos, ¿vale? Los abramos nada más sacarlos. ¿Por qué? Porque estos panes, como veis que nos salen muchos, los podemos consumir en el momento o también los podemos congelar. Pero los congelamos abiertos, porque así luego los ponemos directamente en una sartén o en la tostadora y se quedan como si estuvieran recién hechos. ¿Vale? Entonces, sin quemarnos, como no queman mucho, porque solo han estado así apoyaditos en la sartén, los vamos, ¿veis? Abriendo. Si veis que por dentro, no sé si nos va a pasar, pero como yo ya lo he hecho alguna vez, y Marian también, si veis que por dentro se quedan un poco cruditos, no pasa nada. Porque como luego cuando los vayamos a gastar, los vamos a poner en la sartén para calentarlos. ¡Olé! ¿Veis? Es toda la sensación de que se ha quedado un poco crudito. Pero no pasa nada, porque luego cuando lo calentamos, se acaba de hacer en la sartén. ¿Vale? ¡Madre mía! ¡Qué buena pinta tiene esto! Bueno, chicos y chicas, pues este es el resultado de los panecitos. Esperamos que... Algunos han salido más chiquitines y otros más grandotes. Lo dicho, esperamos que os haya gustado y que nos mandéis vuestras fotos del resultado de vuestros panecitos, si os apetece hacerlos. ¿Vale? Un beso. Un besito. Adiós. 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 Adiós.